Tenemos información desde San Pedro, Zacatepec, San Marcos. Vean ustedes que el buscar hoja de masham para hacer los tamales les pudo costar la vida a varias personas que se conducían en un pick-up. Ellos trataban de localizar esta planta que se utiliza precisamente para envolver los tamales, pero lamentablemente el conductor del pick-up perdió el control y se fueron a un barranco de una profundidad de 75 metros aproximadamente. Al lugar acudieron los bomberos municipales departamentales que lograron precisamente el rescate de estas personas, pero Joel Navarro, nuestro corresponsal, nos tiene ya la siguiente información. Vehículos se precipitan a un barranco de 75 metros de profundidad y deja a dos personas de sexo masculino con graves lesiones en el cuerpo cuando retornaban después de haber ido a cortar hojas de masham para envolver los tamalitos con carne para recibir el año nuevo. Esto sucedió en Cantón, el aguacate de aldea Zacuchún Dolores del municipio de San Pedro, Zacatepec, San Marcos. Al consultar a Juan Orozco, familiar de los heridos, sobre el percance, esto manifestó. Lo que pasó es que ellos fueran a traer sus hojas en el lugar del aguacate, que lamentablemente les fue los frenos del Carlos. Eso fue el factor de lo que ellos están sufriendo en este momento. Las dos personas heridas fueron identificados como Carlos Ismael Aguilar Orozco, de 46 años de edad, quien presentaba trauma en el tórax, posiblemente fractura de la clavícula al lado derecho y golpes y heridas en el rostro. El segundo se trata de Ovidio Alfredo Aguilar Orozco, de 54 años, presentaba trauma en el tórax y en estado inconsciente fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos a bordo de la unidad RD de bomberos municipales departamentales de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Según información de Curiosos, un vehículo tipo pick-up cargado con leña, al tomar un ascenso, no aguantó, se vino hacia atrás, cayendo a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad. Este accidente se registra en Cantón, el aguacate de aldea Sacuchum Dolores. Estas personas ya fueron ingresadas a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. Se indican los pobladores de este lugar que ellos se lograron sacar a estas personas del fondo del barranco. Según testigos, indicaron que el vehículo a la hora de llegar a una cuesta empinada perdió fuerza y se vino hacia atrás, cayendo al barranco, en donde fueron rescatados por los vecinos, quienes los trasladaron a la unidad de bomberos municipales departamentales. Pues, lamentablemente, ¿verdad?, que yo pensé que ya esos accidentes, pues, son algo de riesgo, porque en vehículo da pena andar, ¿verdad? Entonces, yo dijo que, lamentablemente, que sí, el ojalá que le encontramos con vida, porque es una lastimidad en estas fechas que un ser querido, un ser amigo, ser hermano, que se vaya a este mundo. ¿A dónde se dirigía? Ella se dirigía, él, pues, salió a las 6 de la mañana a su laborcita a traer hoja y un poquito de su leña. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.